Es un respeto, digo, pero es una... es fuertísimo. La verdad que el apellido para mí fue en principio una mochila por la responsabilidad de hacer las cosas bien, tanto por mi viejo como por mi abuelo. Mi abuelo fue dirigente y colaborador de todas las comisiones directivas del club. Ah, también. Sí, sí, sí. Y tal es así que mi abuelo fue uno de los que siempre lo quiso llevar a mi viejo a integrar una comisión directiva. Mi viejo nunca podía por sus obligaciones y después lo invitaron, fue y terminó siendo presidente. Y yo creo que el abuelo del cielo se habrá puesto muy contento y en este momento con lo mío también debe estar feliz. Me gusta recordar, perdón, me gusta recordar porque del otro lado está a través de la pantalla, pero a través del cielo un montón de gente. Y que sepa en qué momento fue que Edgardo tiene que hacerse cargo, porque era un momento muy especial del club. No, era un momento muy difícil, muy difícil, con otro estudiante totalmente distinto. No había ni un cuarto de lo que hay ahora. Lo único que había era deudas y mi viejo lo que hizo fue una convocatoria artesanal, digamos, privada. Fue llamando cada uno de los acreedores, le fue diciendo la forma de pago que le iba a pagar y le cumplió en tiempo y forma y en base a eso se hizo creíble y respetado. Y por eso el apellido valente, la palabra valente es sinónimo de honestidad, de credibilidad. Y es algo que a mí me pesa, la verdad me pesa. No, pero aparte, a ver, por lo general, en los clubes siempre queda el apellido de los... ...del fútbol juvenil, ¿es así? ¿Estoy errado? Sí, fútbol amateur del club. Me dejó el legado del Mosqui. Venía trabajando en el fútbol infantil. Estábamos haciendo, creo que un gran trabajo. Un trabajo con mucha seriedad, con muy buena gente. Se había incorporado recién Alejandro Zagués. Claro, claro. Que es un tipo totalmente identificado con estudiantes. Trabajo 100%, honestidad 100%, al igual que Omar Bermúdez. Pero yo siempre decía que estudiantes en el fútbol infantil tenían una estructura de hace 30 años y había crecido tanto que necesitaba reforzarla. Y el tema de la llegada de Alejandro Zagués realmente nos vino muy, muy bien. Nos vino a potenciar el grupo. Después nos pasó esto de la pandemia, que no pudimos llevar a cabo todo lo que teníamos pensado. Pero, bueno, se corrieron los tiempos y esperemos que de acá en adelante lo podemos cumplir. Muchos lo conocen a Alejandro Zagés, categoría 74, integrante jugador, ex jugador de la institución, ídolo mío, crack, un crack como Zagués. Ya están más cerca de lo profesional, hay otras exigencias. No, no, el desafío es enorme, es enorme. Ale llega para armar el departamento de captación. Nos estamos moviendo para no rastrizar, sino peinar toda la zona y zonas aledañas. Estamos trabajando en eso, están trabajando, están haciendo un laburo bárbaro. Lo único que pido es que no se interrumpa. Y nos dejaron la vara alta, viste, siempre promoviendo chicos. Y la idea es esa. La idea es formarlos tanto como jugador como persona y hacerlos crecer en todo sentido a los chicos. Por eso tenemos varias ideas para que siga creciendo esto. También me pasó como yo lo escuchaba a Martín con Sebastián. Que no es un cambio, sino es una continuidad. El Mosqui me dijo, ¿te animás vos a ocupar mi lugar? Y yo le dije, sí, si vos me ayudás, si vos estás cerca mío, yo le meto, le meto para adelante, no tengo problemas. Trabajo no le va a faltar. Le voy a dejar todo, voy a dejar el alma para cumplir la función de la mejor manera. Entonces yo lo siento como una continuidad. Y a su vez, la tranquilidad de decir, no, tengo el apoyo del secretario que estaba. Y en cualquier momento, cualquier duda, lo tengo para consultar. ¿Y Edgardo? ¿También? ¿Cómo es eso? En social minuto. Enfermo. Pará, pará, voy a aprovechar ya que lo llamás, Damián, a ver si, porque acá, viste, nosotros tenemos, a veces logramos hacer magia, a ver si lo podemos hacer aparecer en la tele al gran... Eh, ponete los auriculares, mirá, tenés unos auriculares ahí. A ver. Con uno alcanza. Con uno ya escuchás. A ver, hola Dami, buenas noches, andás por ahí. ¿Me escuchás, Damián? Hola, Dami, querido, bienvenido, papá. Eh, tremenda facha tiene este, eh. Mirá que facha, mirá que facha, como el padre. Che, enfermo de estudiantes este. Enfermo, enfermo, pobrecito lo, lo enfermé. Lo voy a mirar acá, nosotros lo tenemos mirá en la cámara, me parece, para que lo vean, y aparte el jugador del pincha, criado en el country club, ahora está ya en cuarta división, ¿es así? Sí, sí, estoy ahí en cuarta división. Sí, me hice enfermo. Es chiquito. Pero hay alguna posibilidad siendo, quiero que me lo defina vos, Dami, ¿hay alguna posibilidad siendo integrante de la familia valente con esos domingos, con, me imagino, cualquier cumpleaños, la fiesta, el día a día, el día a día, ¿hay alguna posibilidad de escaparse a esta locura roja y blanca? No, 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 no hay chance. Todo el día, todo el día pensando en estudiantes, pensando qué va a pasar, qué pasó, cómo vamos a jugar, no, todo el día. Y si no es en el fútbol es cualquier otra cosa. Y más, en casa este no para. Dami, escúchame, te hago una consulta, digo, que respondé lo que te salga, eh, tampoco una cosa, digo, pero por ahí en tu lugar, ¿no? Digo, el abuelo, sí, que por ahí a medida que vos vas creciendo, vas empezando a entender el respeto que le tiene la gente de estudiantes, cómo se lo nombra cada vez que hay una asamblea, cómo se lo pone como un referente, cómo se lo consulta ante cada cosa que pasa en el club. Tu viejo, que arrancó con el fútbol infantil, ahora pega el salto a todo lo que es el fútbol juvenil, bueno, de alguna manera donde estás vos. Digo, ¿cómo lo vivís vos todo esto, aparte de ser jugador de estudiante? Digo, ¿pero qué te pasa con tu viejo, que por ahí arrancó, se acercó, va creciendo como dirigente? El abuelo, que es un referente de la historia de estudiantes, digo, ¿qué? El bisabuelo, que también lo fue. ¿Qué es lo que le pasa a Damián en ese sentido? Digo, más allá que por ahí lo vivís con tu edad, tranquilo, vos vas a jugar, no importa. Pero digo, te debe generar mucho orgullo todo eso, ¿no? Sí, principalmente para mí es un orgullo. Y después sí, obvio, está la presión, como decía mi papá ahí en el programa. Sí, está la presión, siempre está. Pero bueno, es por las cosas que hicieron bien, creo yo. Y por las cosas que nos transmitieron y por el respeto que le tenemos a estudiantes, el amor que le tenemos. Y sí, igual, principalmente es un orgullo y estaba muy contento. Hoy cuando Gaby me hace acordar, me dice, che, me dice, Damián, uuuh, tenés razón. Entonces busco en el teléfono, no tenía, no me había quedado el contacto de él. Entonces le mando a dos personas, a Flor, del cole, y al Tano, al Tanito, a los dos le mando, si tenían el... Y vos sabés que me mandan el contacto a los dos y me ponen un corazón, como diciendo, o sea, qué buen pibe. ¿Entendés? Por la huella que dejó en el paso por el colegio, Damián, y por lo que vive con el Tano. O sea, eso también, digo, a vos como padre... Y eso me llena de orgullo. No me permitiría que mi hijo haga algo mal en estudiantes. Futbolísticamente, deportivamente, es una carrera aparte, pero como persona tiene que dejar huella, tiene que pisar fuerte y hacer las cosas bien. Es la única forma que podemos hacer las cosas en estudiantes, hacerlas bien. Y la verdad que me siento orgulloso de eso. Si alguna vez hizo algo mal, no me lo dijeron, que me lo tendrían que haber dicho. No, no hizo nunca nada malo. Disculpa, el nombre de tu hija, Mica, ¿ dijiste? Micaela y Agustina. Bueno, Micaela y Agustina. Micaela 25 y Agustina. Agustina 25, Micaela 23. O sea, bueno, me gustaría tenerlas. ¿Están ahí? ¿Están por ahí? Si están ahí, las quiero... Porque cómo escapar... Este está detrás del sueño de pisar el verde césped del Hirschi, obviamente, de cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Está metido en eso. Si le pregunto ahora si en algún momento van a ser dirigentes, pero nadie puede escapar en la familia Valente, de lo que viene detrás a una comisión directiva. Está claro. Y mira, las chicas, no sé si serán dirigentes, pero que son apasionadas de estudiantes. La más grande vivía en Buenos Aires y cuando podías hacía un... El mic. Sí, un tiempito para estar acá, para acompañar al club. Son enfermas de estudiantes. Imagínate, el primer hijo, sale mujer, poco más me dan ganas de llevarla a jugar al fútbol. Claro. Camiseta. Puede, ahora puede. Ahora puede, pero en aquel momento era raro. Claro que sí. No, pero son fanáticos los dos, los siguen y ahora están desesperadas porque no pueden venir. ¿Te imaginas? Damián, vos hiciste todo el recorrido de juveniles, estás en cuarta, hiciste el secundario en estudiante. ¿Cuál es el sueño de Damián Valente hoy, en este momento? Sí, el sueño siempre lo hace jugar en estudiante, en la primera. Obvio, después ya salí campeón y todo eso, pero mi sueño es jugar en la primera de estudiante. Y también sé que sería un orgullo para toda la familia, así que ese es mi sueño. Pará que, ¿sabés qué me parece? Que tengo en comunicación telefónica, en este momento, a la generación más elevada que tenemos de los valentes. ¿Es así, Edgardo? ¿Nos estás escuchando? Buenas noches. Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Edgardo, querida. Una alegría bárbaro de escuchar a gran parte de mi familia y compartiendo con ustedes. Ya con Damián fuimos una vez, cuando era más chico fuimos a ir al programa de ustedes, me acuerdo. Es cierto, es verdad. Estaba dieguito ahora. Y ahora, al mismo tiempo que ustedes estaban reflejando los pasos de los valentes por ahí, realmente yo me acuerdo de mi viejo, ¿no? Y él fue muchas veces el que me impulsó a meterme en el club. Y cuando tuve la oportunidad lo hice, porque antes me habían ofrecido otros exdirigentes, pero como por mis actividades no podía dejar eso. Y bueno, él lo entendió y lástima que cuando me decidí, él ya no estaba con nosotros, ¿no? Edgardo, una consulta, digo, porque... Déjalo que lo salude, antes que vea el turno, no dejás saludar a tu viejo. Hablá, obviamente, pero para la gente, para el público, la gente en la cielo, en Estudiantes Play, claro. Bueno, hola papi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Los estoy escuchando con un orgullo y una emoción bárbara. Bueno, quedate tranquilo que es la misma emoción y el mismo orgullo que tuve yo siempre. Sí, 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 me consta, me consta. Che, no, y antes, perdón, Seba, dejá de que te metí más. Y Edgardo, lo escuchaste recién a Dami, cuál es el sueño de él, obviamente, ¿no? El que viene recorriendo a... Mira, yo charlo mucho con Damián y a veces se enoja porque yo le marco un poco más los defectos que yo veo que las virtudes que las tiene y que ya están con él. Y es que él tiene que tomar al fútbol ahora con responsabilidad, con humildad, con entrega, con sacrificio, pero siempre teniendo en cuenta que a jugar en primera división de un millón llega a uno. Bueno, entonces, él que ponga toda la voluntad pero que no se exija demasiado para decir yo tengo que llegar, no, si las circunstancias lo quieren seguramente va a ser, porque en estudiantes se exige, pero al mismo tiempo se educa, se enseña y se transmite lo que es la pertenencia. Vos viste cómo habla él que es parte de su vida esto, y bueno, eso es lo que se implanta en estudiantes, ¿no? Edgardo, y también consultarle, ahora que lo están escuchando los dos que siguen en la generación, digo, por ahí, el otro día, digo, en la asamblea, el respeto que se le tiene, bien ganado, ¿no?, obviamente, por toda la gente de estudiantes, y ver al hijo, más allá de que también al nieto que juega, pero ver al hijo que empezó animándose como dirigente, estuvo unos años, ahora da un salto, digo, en cuanto a la exigencia, que es un lugar muy importante dentro de estudiantes, estudiantes siempre apostó mucho a la formación en juveniles, digo, ¿qué sentía Edgardo en ese momento de ver al hijo siguiendo, pero bueno, asumiendo un nuevo rol dentro de la comisión directiva? Y traslado lo del fútbol aquí, mirá, con Diego pasó lo mismo, cuando tuvo la oportunidad de integrarse a la comisión directiva, le dije, bueno, que quedaba en él, que en lo comercial él estaba en una etapa ascendente, que tenía que pensar, porque estudiantes requieren mucho tiempo, pero lo hizo con mucha vocación, le dedicó mucho tiempo, pues aprendió cuáles son los secretos del fútbol infantil, se apoyó mucho en el Mosquito, a Hielo, en Alayes, en la gente como Sajés y toda esa gente de infantiles, que hace muchos años que están en el club, y bueno, todo eso lo llevó a que hoy tenga la oportunidad que le brinda esta comisión directiva de integrarse al fútbol amateur, es una gran responsabilidad, él lo sabe, lo hemos hablado, esto hay que tomarlo con cariño y como si fuera una actividad particular, hay que dedicarse, hay que dedicarse, entregarse a esto. Y Ricardo, ya no puedo, porque nosotros lo mencionamos, pero bueno, mejor preguntárselo al protagonista, ya lo hemos hablado el día que estuvo en el programa, pero bueno, no podíamos no arrancar este programa diciéndole a Diego los mensajes que habíamos recibido cuando el apellido Valente aparece en la placa de nuestro programa, y muchos de ellos vinculados a usted, el respeto, hoy hablábamos con Diego y yo le decía, no hubo en ese momento logro deportivo, porque lo que se necesitaba era un campeonato desde lo económico, no fue mucho el tiempo, y sin embargo usted está a la altura de los grandes presidentes de la historia de estudiantes, digo, ¿cómo lo sigue viviendo? Porque bueno, uno va pasando los años y está bueno preguntárselo, cada vez que se forma una comisión directiva, el sábado, ser fuente de consulta permanente de los nuevos dirigentes, que son jóvenes y recurren a su sabiduría, ¿cómo se sigue viviendo todo eso? Sí, eso, bueno, realmente la gente en su momento, porque fue un momento muy, muy difícil de la institución, con un estudiante que estaba dividido y que tenía la política como un fundamento esencial para vivir, y se trabajaba más en los bares, en los cafés, y se hablaba más de lo que significaba estudiantes que dentro de la institución. Bueno, cuando me tocó hacerme cargo, lo primero que hice fue pedirle por favor a la gente que cuando tengan alguna duda que vengan a la sede, que yo los iba a atender. tomé una decisión mala de lo político de reimplantar el bono de socios, la gente me preguntó en aquel momento, y yo qué pensaba si lo iba a pagar, y yo dije no, yo tengo la responsabilidad de cerrar los grifos, que en ese momento causó gracia, y que después, con el tiempo, nos ayudó a salir de todas aquellas dificultades financieras y sociales, porque incluso se tomó por costumbre de venir a la sede cuando había alguna inquietud, yo les dije que había que abrir la política de estudiantes, que tenía que, estudiantes tienen que tener política dentro, tiene que tener gente que opine distinto, pero hay que pensar que primero está la institución, reentregarse, hay que venir a trabajar, hay que, y bueno, todo eso hizo en aquel momento que la gente, que yo lograra un respeto de la gente que ni me lo esperaba, pero eso fue después con el tiempo se dio, que seguimos manteniendo relaciones, tuve relaciones con casi todas las comisiones directivas que pasaron desde que me fui, y siempre pensando en lo mejor para estudiantes, muchas veces discutiendo, pero, o por lo menos plantando mi punto de vista, pero siempre pensando en lo mejor para el club, ¿no? Ya cortamos en Estudiantes Pleo, todavía no, si así, bueno, ya están transmitiendo a través del VAS, que nosotros seguimos por la Cielo, pero de todas maneras mañana va a estar todo el programa completo a través de la plataforma Pincha Rata. A la gente de la Cielo, le digo, estamos hablando con la familia Valente, está conectado Edgardo, está con nosotros aquí en el Girchi Diego, y está Dami también allá en su casa, a través de una conferencia. Pará, pará, no, porque, ¿sabés que justo me escriben acá una amiga, claro que es sentir, pero me escribe un amigo, me dice, pero contá, ¿de qué juega Valente en la cuarta? Para que yo...